Y así es pues continuamos con un nuevo video, gracias por estarnos acompañando pues aquí poco a poco trabajando en lo que se puede pues aquí vamos a compartir un poquito más, les vamos a compartir a ustedes un poquito más acerca de la situación que están pasando los muchachos aquí verdad, Chico y pues mi cuñada Grelin, pues yo sé que tal vez este no es nada cómodo para ellos porque si ya ustedes pudieron observar en algunos videos anteriores pues ya saben de lo que les estoy hablando pues la situación del esposo de ella no es nada fácil, está en una situación bastante difícil pues él ahorita no puede salir a trabajar y pues como yo lo decía también en un video allí, aunque él quisiera pues y este es el propio tiempo donde uno sale a trabajar él no puede, pero para más detalles pues vamos a platicar con él y con la esposa de él cómo le están haciendo hoy en estos días para poder este o cómo le hicieron para viajar porque ella viajaba también para allá hasta Santa Ana y pues él estaba allá en el hospital pues no tenía digamos quien le estuviera dando dinero si lo vamos yo solo a lo económico pues no tenía de dónde le estuviera entrando este el fondo económico así es Don Ramón pues nos encontramos en un video más aquí con esta pareja del amigo Francisco y me dijo el nombre que me olvida usted, no sé por qué me olvida Grelin y bueno pues ahí están ellos y como decía Don Ramón vamos a estar platicando un poco acerca de ellos que como ellos están pasando este momento, esta situación verá porque no es nada fácil así como él que como decía Don Ramón no puede ir a desempeñar trabajos por lo mismo que le está pasando no es porque él o sea no quiera o sea cosas así verdad pero es por eso que él no puede trabajar porque está discapacitado ahorita está muy enfermo y pues quisiéramos escuchar a ella como lo están pasando o sea en este momento es difícil porque bueno como él ahorita no tiene un sueldo digamos y sin embargo tiene un niño que bueno ahorita se ve que está alentadito gracias a Dios pero igual pues siempre tienen que haber algo para que estén alimentando y pues también para el transporte porque me imagino que con las puntadas no se las vienen a quitar aquí porque ya le quitaron una pa ya le quitaron una bueno pues ahí podemos ver yo ya del hospital me las quitaron pero lo que es esta tengo que ir el jueves 4 a que me las retiren pa esa tiene que ir allá ajá entonces me indicaría para ir con el transporte y todo eso estamos bien retirados porque de la carretera para acá hay como unos 6 kilómetros allá sí lo menos hay 6 kilómetros 6 kilómetros y pues vos no puedes irte caminando pues se necesita de un transporte vos una idea más o menos cuánto puede costar un transporte de aquí hasta hasta dónde van a ir a quitárselo hasta Carasucia hasta Carasucia van a ir? así es o sea algo muy muy crítico puedo decir así ajá es complicado por el dinero y a veces tengo que pagar allá para que me los quiten los puntos tiene que pagar para que le quiten estos puntos ajá este documento no te lo van a hacer de gratis entonces? no hay que pagar no sé cuánto se va a quitar el doctor para hacerme esto porque como y tiene que pagar el viaje quien lo lleve porque así no puede ir usted no no puede ir tengo que pagar el transporte si lo económico uno a veces como no puede vamos a ver como le hacemos más o menos un transporte de aquí a la carretera cuánto está cobrando? bueno de aquí esta Carasucia tal vez unos 30 dólares 30 dólares va es un viaje muy largo bastante largo y si le cobran también por quitar las puntadas que como ven esas puntadas no son con cáñamo quizás por eso no puede quitarlo no no es cualquiera que lo quite pues ahí con permiso del amigo Francisco vamos a enfocar que no son puntadas que son unas grampas con grampas como ven esta es máquina la que lo hace son grampas no sé si es máquina la que lo quita es algo muy duro y muy doloroso lo que el amigo está pasando tiene que haber algo especial y pues la economía de él ahorita no le está ayudando mucho pues por lo mismo que él está pasando y pues es algo muy conmovedor ajá pero sin embargo pues ellos se ven felices y eso es lo bueno la buena actitud eso es lo bueno porque si ustedes lo han notado pues él platica bastante si eso es lo bueno y eso habla muy bien de él porque fuera más triste que él estuviera digamos en cama tal vez la situación si está para estarlo pero él sin embargo está de pie y pues tiene el ánimo de platicar está haciendo un esfuerzo muy grande él al hacer esto y pues ahí también la esposa de él ella bueno yo creo que ella es la que se encarga de cuidarlo la que tiene que estar al pendiente de así es ella la seguirá conmigo ahorita vaya la que me ayuda para cualquier movimiento siempre necesito que ella esté si pues ahorita con la situación económica como la están pasando vienen amigos traen cositas así un dinero un poquito el que sea pero ahí me van ayudando poco a poco gracias a dios por esos amigos bendiciones para cada uno de ellos también un agradecimiento también y esperamos que esperamos que no no sea la última vez que venimos no no va a ser última vez porque vamos a venir a visitarlo y eso ya lo prometemos amigo Francisco y si dios quiere pues vamos a venir con ayuda con ayuda primero dios tal vez en los videos tal vez ven las situaciones de uno también desean ayudarle a uno así es así es amigo Francisco podemos escuchar ahí las palabras de nuestro amigo porque uno siempre necesita a veces y dios siempre ve las cosas con uno hay gente que si se mera en uno y le ayuda porque bastante han venido y me trae de ayudita poquito y eso es porque como ves por bastante tiempo que tengo que estar en esta situación así si es muy cierto es más delicada la dieta de allí para allá ya vamos viendo como tal vez como va a ir pasando así es pero allí es dios que toca los corazones y allí la gente pues ayuda porque uno puede decir no no pues no tengo que ayudar pero me debes ves dios diga este vos vas a hacerlo pues el toca los corazones y lo hace si pues así es dios es el mediador de eso que él toca él toca los corazones para las ayudas de estas personas así es pueden ver amigos suscriptores una familia muy humilde y muy necesitada de ustedes en este momento y pues de cada uno de nosotros también nosotros vamos a poner también como dicen por ahí nuestro granito de arena vamos a volver a visitarnos primeramente dios y pues porque él pues este está joven pueden decir pues pues pero no puede trabajar ahorita porque aunque quiera no se puede si ahorita es por la situación de él a cualquiera no puede pasar donde puede estar en una situación que tal vez con salud son cosas que uno no espera nunca en la vida va que siempre a veces pasan porque así a veces dios lo permite va nunca uno siempre piensa estar sano a veces y allí son los problemas uno nunca espera lo que le va a pasar ni nada va así es pues es algo algo que han pasado inesperado pero con la ayuda de dios se han fortalecido mucho entre ambos como pareja que son y pues así es y dios los va a seguir fortaleciendo ahí así es y siempre ahí los amigos que los vienen a visitar es dios que los ha puesto dios ha tentado los corazones que ven a visitar con la ayuda que ellos traen para ustedes así es y allí bueno ella es la que se encarga como lo dijo él de lidiar con ella pero yo creo que vos no le decís a él que se cae porque yo veo que si platica y no sé si eso le afectará pero yo creo que tal vez no va pero a veces bueno yo me siento así que platico porque siempre sigo así casi pero a veces no de tal vez de oler no pero a veces tanto hablar o algo me agarra como una picazóncita como tose ahí que si tose si vas a hacer fuerza ajá tengo que tener agua rápido esa fuerza ajá un hipo me puede hacer porque como hace fuerza con el estómago uno para toser o algo si allí me duele prácticamente si me duele que me venga un hipo o algo así pero eso es bueno para ellos porque ellos viven no más con el niño y la familia hay gente que viene a verlo ajá pero si él no platicara con ella yo siento que ella se pusiera más triste no se siente raro porque yo siempre estaba en el hospital yo siempre platicaba con los que estábamos allí siempre en los mismos o en otras condiciones estábamos allí siempre enfermos allí yo siempre platicaba siempre así y me sentía bien pero me decían a veces que puede hacer daño porque hablar mucho pero yo siempre no pero mire o sea ella también se siente bien que usted le platique o sea yo se lo digo yo o sea porque viviendo juntos aquí sin conversar nada ella se va a sentir mal ajá me imagino que a ella le gusta eso que le platique como pareja que son no pero este verdad si en todo ese tiempo que digamos que el chico estuvo porque el chico estuvo quince días afuera si a los quince días yo vine acá te hacía falta a vos ahí estábamos a hacer unas preguntas no por eso no pues si no es que yo con tres días que me iba de la casa cuando venía la Clarice estaba contenta ajá si y de verdad ya en el video anterior lo dije pues ella es hermana de la Clarice si ya lo había dicho ya ya lo había dicho así que por eso ella casi se parece bastante a la Clarice ajá se parece bastante a ella también bastante parecida ajá si pues lo extrañaba mucho usted verdad cuando él estaba afuera si que es lo que más que hacía falta de él aquí porque yo me decía no es que ha de hacer falta algo que uno hace si no es que fíjese don Ramón yo no estoy acompañado pero si tengo mi novia y bueno a pesar de que nosotros a veces no nos vemos o sea pero no es porque estemos enfermos nos hace falta pero lo que hace falta más es aquel carismo aquel amor que hay entre familia verdad amiga si eso es lo que hace falta estar unidos y porque nosotros siempre hemos estado unidos en todo en estar unidos si porque nosotros si hacemos algo siempre lo hacemos juntos si si salimos alguna parte siempre salimos juntos vamos ante mi hermana vamos juntos eso eso es algo que podía extrañar bastante ella porque si ya no estaba él y salía este ya no iba él con ella y yo siento que si iba a ser este triste a mí me pasó una situación parecida cuando Clarice estuvo en el hospital siempre hasta ahí en Santana yo iba a verla a ella nomás este llegaba a las 12 me venía a las 2 2 horas pero salía a las 6 de aquí y regresaba a las 6 de la tarde pero ella yo cuando llegaba a la casa era triste porque pues si porque mire ella también se sentía afligida pues o sea por lo que el esposo estaba pasando no era algo muy agradable o sea ella extrañaba ese amor que él siempre ha demostrado porque me imagino que son una pareja muy bien unida como ella nos decía los une bastante el cariño ese entusiasmo de seguir juntos adelante haciendo las cosas juntos y pues así podemos observar como esta pareja ¿verdad? viven unidos y don Ramón también nos contaba lo que él sentía sí así como les decía pues cuando uno regresaba porque sin embargo yo dejaba a Ezequiel y pues sabía que porque ella me decía si vos te pudieras quedar aquí me dijeron que ella fuera pero igual le decía yo porque allá no le dejan entrar a uno si no es hora de visita sí es cierto mejor me venía aunque me tocara todo el día viajar y solo venir a dormir aquí con el niño y regresar de nuevo pero igual pues hace falta y yo sé que a ella también le hacía falta le hacía mucha falta ajá porque no es fácil saber que con la persona que convive no está y saber el dolor que está pasando o sea era algo muy triste para ella ajá y cuando te lo trasladaron a él para allá vos andabas allí con él o te... no, a él lo trasladaron en la noche de Aguaychapanta a la Santana lo trasladaron en la noche porque desde el... fue un día sábado que él nos llevó aquí y luego a él lo llevamos a Carastuche luego de Carastuche lo llevaron a... a Aguaychapanta a Aguaychapanta vaya ya llegamos allá la noche el sábado la noche ya regresamos aquí el domingo a las seis llegué yo aquí a la casa a las ocho de la mañana el domingo me fui de vuelta a verlo lo pude ver ya el domingo en la noche me estuvo llamando pero como si no fue a señal el teléfono no me cayó la llamada entonces ya a la mañana me conecté me aparecieron unos audios que me decían que ya no iba a tener comunicación conmigo porque lo iban a operar entonces ese día yo ya no fui a verlo y bueno mi suegro fue a verlo y ya me dijo que Chango no lo había podido ver entonces me dijo que ya tampoco yo lo iba a poder ver tanto tres días como lo pude ver tres días y luego yo me fui para Aguaychapanta donde una tía que tengo allá luego ella me el esposo de ella me ayudó para que yo lo fuera a ver allá a Santana así fue como yo lo pude ver fue algo muy triste para usted esa angustia que sentía que pasó tres días sin poderlo ver tres días sin poderlo ver una angustia bastante sin saber si ya lo operaron o qué porque no sabía igual pues tal vez decía ella del apéndice tal vez era algo leve pero dígame ya después que le se dio cuenta que era todo yo sé que se preocupó más ella si cuando le dijo que lo iban a operar cuando le dijo que lo iban a operar ya se afligió que lo iban a operar ajá pero luego no supe de que lo habían operado sí sabía que lo iban a operar del apéndice pero después yo según decía que era del apéndice pero ya luego cuando yo lo fui a ver ya lo vi que estaba rajado se equivocaron los doctores o sea ya estaba rajado de dos partes ya sí y pues ahí fue algo muy triste pues pero Dios les va a dar la fuerza para que sigan adelante y pues diciéndoles a todos aquellos que nos ven que siempre estén pendientes de nosotros pues porque somos una familia go play que visitamos a estos enfermos los cuales necesitan mucho de nuestro apoyo y nos vemos en un próximo y por último decirles que bueno pues que esta pareja es un ejemplo pues si está el esposo con ellas en las malas pues que estén en las buenas y así como ella lo apoya a él hoy que está enfermo así tiene que apoyar usted a su pareja así que bendiciones quien nos esté viendo que Dios los bendiga donde quieras y regresamos en un próximo próximo